BISÓN Ok, ok,tok, vamos a hablar sobre esto que puede ser una posibilidad Y es The Love House, que está feliz de McDonald's Y sí, muchos dirán, ¿por qué no pones los trailers de The Love House en serio en la película? Por el tema de Culperavie, Paramount ahí sí con la Culpera así que no puedo relacionarlo Pero lo que sí puedo es poner un nuevo videojuego de Sonic Y aquí te dice Laphouse, los juegos de grabación de mandorale que posiblemente pueden salir Lincoln Lamo, Tlandy, Lola Land, Lori, Luna, Luna, Lucy, Dupin, Eleni, Nimi Loud, Lida y Luisa Ok, la verdad me perdí un poco de los nombres porque hace tiempo no ver la serie Pero la verdad no sé si Casagrande va a salir en Londres O sea, si Laphouse ya sabía el tema de hecho de algún país, había tenido un video Y yo jugué de pedido en el cartón, ahora está de plástico, así que no sé si va a ser difícil O por si no iría Laphouse, porque no se sabe cuándo va a llegar Pero probablemente se ha escrito el nombre de las firmas Eso sí es una figura de plástico, ok? Y esto no está nada confirmado aún, pero posiblemente posible Eso yo creo que sea así Que es muy posible que sea nada Y bueno, me vuelvo a decir que recuerda dejar un like y suscribirse Adiós